Guillermo Lazo asegura que busca una administración pública transparente y eficiente al servicio de la ciudadanía. Para ello, durante la posesión de gabinete, decretó una serie de normas de comportamiento ético gubernamental. Entre otros aspectos, el decreto establece que se deben designar funcionarios idóneos y aptos en cada cargo. Les pide a todos evaluar los antecedentes, motivos y consecuencias de sus actos. Y ser diligentes administradores e inspirar confianza en la comunidad a la que deben poner en el centro de su gestión. La norma les obliga a evitar acciones que pongan en riesgo el patrimonio del Estado y la imagen que debe tener la sociedad de sus servidores. También señala que para evitar nepotismo, los familiares de hasta el cuarto año de consanguinidad y segundo de afinidad, incluso por uniones de hecho, no podrán ser contratados o designados para un cargo público en las entidades en las que el familiar hubiese sido designado o tuviera participación directa. Si alguna persona ha obtenido un nombramiento en alguna entidad pública y su familiar es designado funcionario del nuevo gobierno, lo deberá alertar a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República. También se establece impedimentos para que familiares de funcionarios contraten directa o indirectamente con entidades de la función ejecutiva. Asimismo, los familiares no pueden visitar o contactar a funcionarios de órganos o entidades públicas para gestionar directa o indirectamente contratos públicos. Las cónyugues del presidente y vicepresidente de la República no recibirán sueldo. El decreto establece que en los viajes oficiales no acompañarán familiares. El avión presidencial será usado sólo para actividades de carácter oficial del Estado y se deberá difundir 48 horas después de cada viaje. El listado de las personas que abordaron, el equipaje detallado, la ruta seguida. Del mismo modo, los vehículos sólo serán usados exclusivamente para actividades institucionales. Los funcionarios están impedidos de gestionar favores o mantener reuniones por razones ajenas a sus funciones con jueces, magistrados, asambleístas u otros funcionarios públicos. Se establece también que el presidente, vicepresidente y los ministros de Estado tienen la obligación de ofrecer al menos cada tres meses ruedas de prensa para informar de su gestión. Las entidades que son parte del Ejecutivo promoverán la contratación con empresas que hayan, entre otras cosas, adoptado buenas prácticas corporativas, que tengan compromisos contra la corrupción, que protejan el medio ambiente y ofrezcan seguridad laboral. Se privilegiará a las empresas extranjeras de países cuya legislación sancione prácticas de corrupción en el exterior. No se contratará a empresas o personas que tengan glosas en firme en la Contraloría General del Estado. Los funcionarios no podrán recibir obsequios y en viajes internacionales solo recibirán los regalos que no cuesten más de 200 dólares. La foto del presidente u otras altas dignidades no se exhibirá en los despachos y oficinas y no se podrán usar las instalaciones de las entidades para reuniones personales. Estos, entre otros aspectos normados en el Decreto 4, son mandatorio para el presidente y vicepresidente de la República, los ministros y viceministros de Estado. Secretarios y subsecretarios, las máximas autoridades de las agencias, servicios o entidades de control adscritas o integrantes de la función ejecutiva, los directivos de empresas públicas adscritas a la función ejecutiva y en sí cualquier funcionario que tenga poder de decisión en el Ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!